Cayetano, justo enfrente de la Plaza Flores, donde le estaba hablando antes Vamos a ir caminando un poquito, que les voy a mostrar un lugar donde laburaba Mariano Que yo venía todas las mañanas, agarraba los telegramas, que es acá, pocas cuadras Y directamente me venía a ordenar toda la salida acá Como para planteármelo un poquito más tranquilo, ¿no? Y bueno, y hablar con Mariano y estar así como un amigo charlando un par de cosas Así que vamos a cubrir el lugar de los sonidos 2, ¿no? Porque el 1 queda por línea, es una cosa así Que es una casa de música donde laburaba Mariano Instrumentos musicales Así que vamos a ver si lo encontramos al flaco Mirá esto Eh, ¿para qué pasó, loco? ¿Eh? ¿Qué es esto? Sí, volví, volví, me fue mal La verdad no tendría que haber abandonado nunca Acá me tratan bien Siempre me trataron bien, ¿eh? Después me fui de acá, empezaron los quilombos Así que... Estoy acá de nuevo Sí, decime una cosita Por suerte no me olvide de acá cómo era esto Decime una cosita O sea, está confirmada un poquito esa teoría De que así como, al igual que el crimen, el rock no paga Entonces... El rock no paga, el rock no paga Y acá Sí, ¿cómo es esta rutina de limpiar el vidrio? ¿Cómo se empieza? A ver, comentame un poquito Eh... Por suerte yo ya había guardado el mío Este lo tenía en mi casa, se lo tenía Moreno Así que ya me traje el mío Está un poco percudido Pero anda bien Anda bien Lo que lo único que... Bueno, yo me encargaba de... También compraba el detergente Eso acá Se ve que mis sucesores no... No tenían el amor ese que tenía yo acá por el negocio Y menos por el vidrio Bueno, Moreno es el que comentaba Es el dueño, en parte Ahí está Moreno Ahí está el trompa ¿Está bien? Me está vigilanteando ¿Está bien? ¿Está bien acá? Está perfecto Está trabajando bien, se porta bien ¿Como la primera vez? ¿Qué haces? Acá tenía... No, vamos a ver qué pasa Porque yo acá tenía una novia Una época Ahora que estamos por acá me acordé Voy a tocar el timbre Se llama Jessica No sé si me van a cortar el rostro por ahí Ahora ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Hola? ¿Sí? Sí ¿Mariano? Espera, espera, ahí abajo Bueno Ahí baja, boludo Escondete, escondete, escondete Apaga la luz Apaga la... ¿Estás ocupada? No, no No, porque te voy a explicar Estamos haciendo una recorrida por el barrio de Flores Y justo pasamos por acá Y te venimos a visitar ¿Cómo te va? Bien, gracias ¿Me vas a dar bola un día? ¿Eh? Un chiste Bueno, nada más Un saludo Después te chamos, ¿eh? Chao Está buena, está más buena que en aquella época, ¿eh? Pero, bueno Me parece que Me dará bola Che, ¿vos decís que me dará bola algún día? ¿Para dónde? Quedamos así Para el acústico El eléctrico Que va a dar la gente De ataque 77 El 5 de mayo Vení Ay, las chicas quieren ver a los ataques Vení Vení, chonflex Vamos a ver qué pasa A ver Yo quiero ver cuánto trajeron Buen ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Sí Cuánta pintura que trajeron Bien Permiso, chicas ¿Qué hice? Tiraron todo ¿Qué? Tiraron Tiraron la pintura Todo mal Bueno Empezamos ¿Dónde tengo la otra cámara? Tuvimos algunos problemitas técnicos Por eso no Pudimos salir en vivo A las 4 y media de la tarde Pero ya vamos a empezar Con esta media hora A full Vamos a tener a la gente De recreo satelital Vamos a hacer una 109-1-0-0-9-1 Si votás a los Backstreet Boys Y 0-0 0-609 Permiso 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 Giro Perdón No, yo no te quiero interrumpir Pero estoy haciendo el programa al aire Sería mucho pedir Digo, ¿no? Bueno, pero Vamos a hacer el programa Eh Tenemos que bajar las latas Permiso Tenemos que bajar las latas de pintura Tendríamos que estar saliendo ¿En serio? ¿En serio? No, no nos creen que estamos laburando No, no nos creen Bien No parece que estamos trabajando Pero sí estamos trabajando ¿Quién tiró la lata de pintura? Bueno, esta lata de pintura la derrochamos Para que vean que es pintura de verdad No, en realidad alguien nos la dio un poquito abierta Y bueno, no tiene la culpa Fue inintencional Y se volcó en el trajín del viajín Del viajín Del viajín Video no doubt Y después seguimos desde adentro mostrando todo lo que pasó Dale Un niño también, un chechu Y también te lo puede llevar a Ciro Porque ya que estamos Estamos así muy regalones en el día de hoy Así que puede llamar Y después hay otra historia que tiene que ver con la batalla de los especiales Que van a ir hoy Si supieran los temas que hablamos con Pariano Antes de salir al aire Hablamos de que la gente que no se baña Tiene mucho olor Y que después cuando les van a pedir autógrafos a ellos O cuando uno va a una fiesta No te la bancás y te tenés que ir Ciro, ¿te pasa muchas veces eso tenés que irte? No No le tapes la cara, pobrecito No, pero me la bancaba Así como si estuviese entre blinca ¿Cuántas veces ponele te pasó así un avance de una fanática Que te la llevaste? Y que hacía 3, 4 días que no se bañaban Sí, me pasa Pasa siempre Pero me pasa que eso ¿Las hacés bañar? No, es lógico En la masividad de gente Siempre hay un par así que Que no se bañan nunca Que son cultores del Que nunca se agachan a buscar un jabón Nunca nada Que por no agacharse a buscar un jabón Por no correr ese riesgo Se quedan sin bañarse Días y días y días Sí, pero es correr el riesgo A pesar de que todo el tiempo que te vas a agachar Alguien te va a venir de atrás Y te va a hacer Claro, imagínate Che, Ciro, contame ¿Cómo les fue? Tengo que perder la oportunidad de decirlo De decirlo Era eso Y yo te di el pie Me siento tan feliz ahora Bien, ¿cómo les fue en el Parque Arriba, Davia? Además de la gente que hacía mucho Nos desayunamos con 200 personas diciendo Firmame, firmame, firmame Foto, 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 foto Firmame, firmame, firmame el buzo Firmame la ramela Firmame la vincha Firmame el pantalón Firmame la panza Hay unas que te dicen Firmame la panza Sí, pero acá en esta oportunidad No podía haber No había espacio Para la panza Te firmaron a vos el buzo igual Sí, mío Un poquito Mariano, ¿cuál es la parte que más te piden Que le firmes habitualmente? El pantalón es un clásico La zapatilla es un clásico también Después, bueno Hay gente que quiere que le firmes así en la piel Por ahí el brazo Ayer las que me encontré Me encontré unas fanáticas de Ataque 77 De caseros ayer en el tren Hola, Chechu Y me decía una que todo el tiempo Cada vez que uno recitar Les pide que le firmen la panza Y bueno, ¿ves? Eso tiene que ver con lo que estábamos hablando Debe ser esa, seguro ¿Cómo se llamará? ¿Qué decís vos? Es una del pelo lás y amor Es esa Es esa Y que, bueno No voy a contar intimidades Que me contó ayer Pero Tiene que ver con lo que estábamos Estamos hablando antes de que la gente no se baña Porque si vos Si vos le firmás en cosas Después dices ¡Ay, no me lo hago, va! No me lo hago ¿Y te imaginas el olor ya de la panza? Imagínate que... El chivo Es un punto ahí donde convergen muchas otras salidas de premetro Además, de última es un lugar así como erógeno en un momento, ¿no? Es un lugar muy lindo para aterrizar, es Es muy lindo, es muy lindo Che, cuéntenme Van a estar... Pero lo importante fue que la gente llevó... Esa La pintura Porque lo demás... Llevaron un montón de latas Sí, llevaron un montón de latas Sí, llevaron un montón de latas Y, o sea, lo que... El cometido Ya está Se cumplió Hay un montón de latas Y hay muchos chicos que Como no había más entradas Porque eran 100 Porque es el cupo de gente que hay acá Se quedaron con la pintura Y bueno Ya se los anotó como para que vengan Después aparte está lo del miércoles Que es el campeonato de metegol ¿No sabían? A ver, contame eso Del campeonato de metegol Ahí van a haber un par de metegoles En el cual vamos a jugar Mariano, Luciano, Leonardo y yo No importa cómo va a ser la pareja En dos metegoles Y vamos a recibir a 10 parejas Que van a tener que ganarnos dos veces ¿No? Cada uno Para llevarse, ¿qué? Como es el... Entradas para... Para el recital del 2 de mayo En Parque Sarri El 2 de mayo Bien ¿A dónde va a ser lo de los metegoles? Que me encantó Acá Acá, acá mismo Pero ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Allá? Allá que vamos a tener metegoles Yo quiero venir Voy a venir, voy a venir Del miércoles definitivamente Puedo hacerles un partidito de metegol Yo soy muy mala Pero no importa Dale, hacemos un calentamiento con vos Pero vos No Pero vos me das el pie No, se fue Mosca Pero igual yo no puedo con él Porque en todas las notas es igual el tema Pero no se come ninguna Mosca Mosca No para de laburar, ¿eh? Quédate Mosca que está todo bien No para nunca No para de laburar Nunca para de laburar Pero vos me dijiste Hasta que un día se agacha de buscar el jabón Y jujú, jujú, jujú Diez parejas anotadas Una Ha sido una pregunta Es que Hay más de cien latas de pinturas Hay que llegar a seiscientas Así que Gente, traigan Además, no siempre tienen que tener algo a cambio Si tienen una de pintura blanca en la casa Y no la usan No hace falta, ¿viste? Hubo chicos que dejaron las latas Sin tener la entrada Y a veces Por una cuestión de colaboración No hace falta que te den algo A cambio de una lata de pintura Dejense de joder Bueno, esto es para el blanqueo De una escuela de Santa Cruz Que va ¿Van a venir a pintar con nosotros? Y vamos, vamos Vamos con la brocha ¿Se van de gira otra vez con ellos? Ah, perdón Y en el 2 de mayo también Nosotros le decimos a la gente Que lleve Frazadas y cosas así Para los inundados Para los inundados Ropa Porque después nosotros vamos a ir de gira ¿Eh? Y vamos a ir de gira A lugares donde hay agua Por acá Corrientes Formotas Misiones Vamos a ir de gira por ahí Así que Bien ¿La medida posible abrigos? Que es lo más práctico de llevar ¿Se van con la gente del otro show? ¿O se van solos? El otro show se acopla En las últimas 5 fechas Porque están grabando el disco nuevo No, no, no No, no No, te juro que no Bueno, muchas gracias por haber venido Me enteré que quieren hacer Que ahí está rondando la idea De que hay un video nuevo No puedo hablar más Bueno, después me cuentan Después me cuentan ¿Tienen ganas de hacer un video nuevo o no? Ah, vamos a hacer un video nuevo Después te comentamos Yo me entero de todo Porque después ya nos vamos Bueno, ya se van Me dejan sola Está bien, crecer Chau Chau chicos, gracias Gracias, chau